Hola, ¿Qué tal? Es un placer saludarle, qué bueno que nos acompaña aquí en el dictamen en línea, lo vamos a mantener bien informado. Al inaugurar el ciclo escolar dos mil once dos mil doce, el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa, mencionó que la nueva etapa que vive Veracruz está llena de desafíos, pero también de voluntad firme y de la unidad necesaria para salir adelante. En la educación está la oportunidad para todos de acceder a una vida mejor, con base en nuestro propio esfuerzo. En dicho evento hizo entrega de la nueva escuela Abran Castellanos, con dieciséis salones de clase, dirección, cooperativa y plaza cívica. El gobernador informó que en apoyo de la economía familiar, este día se distribuyeron en todo el territorio veracruzano cerca de dos millones de paquetes de útiles escolares. Luego de inaugurar el ciclo escolar dos mil once dos mil dos en la escuela primaria Francisco Javier Clavijero, la alcaldesa de Veracruz, Carolina Agudinho Corro, anunció que mañana martes sale la convocatoria para la segunda entrega de becas escolares en todos los niveles educativos. En todos los niveles, desde primaria hasta educación universitaria, de esta manera el poder apoyar a la educación en total y en otros precios en becas y bueno pues este segundo semestre mañana sale la convocatoria, también a través de nuestra página de internet, www.veracruzmunicipio.gov.bx, en donde vienen los requisitos. Raúl Díaz, 10 delegado regional de la Secretaría de Educación en Veracruz, informó que este martes en el inicio del ciclo escolar dos mil once, dos mil doce, en el nivel básico, en tiempo y forma, se llevó a cabo el arranque de este ciclo. Más de ciento setenta mil alumnos se presentaron en sus planteles educativos, los cuales estuvieron listos para recibir a los estudiantes. Hemos iniciado el ciclo hasta el momento, en tiempo y forma, todas las escuelas han estado recibiendo a los niños y han empezado ya clases, estamos haciendo visitas aleatorias con el personal de la delegación a efectos de verificar que todas las escuelas hayan cumplido con el alineamiento de empezar clases. La diputada federal Adela Robles comentó que el próximo año el presupuesto que se otorga a la educación en el estado de Veracruz sea mayor. Son muchísimas escuelas y a veces el presupuesto no es el suficiente, pero este año lucharemos porque el presupuesto suba a la medida que nosotros más podemos otorgar, que es de un cinco a un ocho por ciento más del año anterior. Con el arranque del ciclo escolar dos mil once dos mil doce, la dirección de educación del ayuntamiento de Boca del Río arranca con un curso denominado educar para prevenir riesgos escolares, cuyo objetivo será capacitar a los alumnos sobre cómo reaccionar en caso de alguna contingencia climatológica. El director de educación del ayuntamiento de Boca del Río, Carlos Rodríguez Pitalúa, calificó como prioritario que todo el alumnado y personal administrativo de una escuela tenga conocimiento de cómo reaccionar y qué medidas tomar ante cualquier contingencia. El ayuntamiento de Veracruz continúa con la invitación a instituciones educativas que deseen participar en el programa de escuela limpia, que aún lo pueden hacer, lo que se pretende es que también las escuelas estén libres de cacharros para que los niños cuenten con un ambiente apto para desarrollar sus actividades, informó el regidor con la Comisión de Educación, Guillermo Aguilera. También en la cuestión de las escuelas tenemos un programa, lo de escuela limpia, aquí nos vamos a coordinar con la dirección y con el regidor de la Comisión de Limpia Pública, el licenciado Víctor Hugo García, para que cualquier escuela que tenga interés puede acudir a o llamar al ayuntamiento de Veracruz. Verificará la dirección de comercio y desarrollo económico a la empresa que tiene la concesión de los parquímetros en Veracruz, Fabiola Balmori, titular de la dirección, anunció que le mandará personal del ayuntamiento a acompañar a los recaudadores de los contadores de monedas que tiene para saber con exactitud cuánto es lo que se recauda de los parquímetros. Estoy precisamente en el asunto de meterme mucho en la revisión de estas cuentas, ¿no? Y que lo que sí le hemos dejado muy en claro a la empresa concesionaria es que vamos a estar mandando personal de parte de la dirección, acompañar a los recaudadores, a acompañarlos a sus oficinas, a verificar los contadores de monedas que tienen, a medir como un ciudadano común y corriente que el tiempo cuando uno mete sus monedas sea el que realmente debe ser. Durante el periodo vacacional de verano, la movilización de pasajeros extranjeros por el aeropuerto internacional en Iberto para Corona se logró incrementar hasta en un 50% en comparación con el año pasado, dijo su administrador Alejandro Pantoja López, quien aseguró que este aumento de pasajeros extranjeros se debe a que ahora se cuenta con tres operaciones internacionales, dos hacia Houston y una a Dallas, Texas, en Estados Unidos, mismos que han funcionado muy bien y tienen una excelente demanda. Y en información nacional, le comento que para el próximo mes de septiembre, el PRI en el Senado promoverá una reforma que permita generar gobiernos de coalición, es decir, que una fuerza política pacte con una o más fuerzas políticas por tres o seis años para impedir que las reformas estructurales se atoren en el Congreso. Será el coordinador del PRI, Malio Fabio Beltrones, aspirante a la candidatura del PRI a la presidencia en el 2012, quien presente la iniciativa que permitiría generar gobiernos de coalición, propuesta que coincide con una que ya presentó el senador con licencia, Santiago Krill. El huracán Irene podría azotar el sureste de Estados Unidos este fin de semana con categoría cuatro. El presidente de Estados Unidos declaró el estado de emergencia en Puerto Rico y dispuso a su gobierno brindar ayuda a la isla que registró fuertes daños al paso del huracán Irene. El meteoro embistió directamente a Puerto Rico y el norte de la República Dominicana y provocó el desalojo de un millar de personas. Por cierto, déjeme comentarle que un temblor de 5.9 grados sacudió hoy la costa este de Estados Unidos. El servicio geológico de Estados Unidos informó que el movimiento tuvo su epicentro al noreste de Richmond, Virginia, a 3.7 kilómetros de profundidad. El oro encadenó hoy su quinto récord histórico consecutivo en la bolsa mercantil de Nueva York, donde rozó la importante barrera psicológica de los 1.900 dólares la onza, alcanzando de nuevo por su posición como valor refugio ante las renovadas preocupaciones sobre la recuperación económica mundial. Al cierre de esta primera sesión de la semana en este mercado, los contratos más negociados de oro, los de vencimiento en diciembre, sumaron unos contundentes de 39.7 dólares la onza, 2.14 por ciento, para terminar en 1.891.9 dólares. No extremará medidas de seguridad en torno al tri la Comisión de Selecciones Nacionales, luego de la balacera que se desató el fin de semana pasado a las afueras del Estadio Corona. El director de dicho organismo comentó que fue un incidente aislado y espera no se repita en el futuro, ya que confía en la afición, en la sociedad y en las autoridades que saben redoblar esfuerzos para que no suceda otra vez, por eso no hay que caer en pánico y reiteró que no sufrirá modificación alguna el choque que disputarán los verdes ante su similar de Brasil en la comarca lagunera. Amy Winehouse no tenía drogas ilegales en su organismo cuando murió, según revelaron los análisis toxicológicos, dijo su familia el martes. Solo revelaron la presencia de alcohol, pero todavía no se ha podido determinar si eso fue un factor en la muerte de la cantante el mes pasado. El vocero de la familia Chris Woodman dijo en un comunicado que los resultados de toxicología entregados a familia Winehouse por las autoridades han confirmado dicha información. Y mire usted, el homo erectus fue el primer homínido que robinó sus alimentos, según una investigación de científicos de la Universidad de Harvard, dirigidos por Chris Organ. Los investigadores creen que los seres humanos pasaríamos 48% del día comiendo si fuéramos primates ordinarios, cuando el porcentaje real que dedicamos a alimentarnos diariamente es más o menos del 5%, en un análisis comparativo de primates no humanos, humanos modernos y 14 homínidos extintos. El equipo analizó el tamaño molar, la masa corporal, el ADN y otras características para determinar cuándo comenzó el patrón de reducción de los tiempos dedicados a comer. Es todo por hoy nos vamos, recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!